Hola amigos de Canal 14, yo soy Memeñamel y como saben voy a las mañaneras, voy seguido a las conferencias y aparte me informo en las mañaneras, por eso puedo decir que esas voces que hoy hablan sobre el peligro de las mañaneras, el riesgo de tener estas conferencias que la única manera, dicen ellos, de regresar a tiempos de paz o de resolver estos conflictos sociales es solo si se erradican esas conferencias de prensa. Y como les dije, yo voy a las mañaneras y puedo decirles que eso es falso. Desde lo que yo entiendo, estas voces en realidad quieren decir es que le tienen miedo a las conferencias. ¿Por qué? Es muy simple. Las mañaneras se convirtieron en el corazón de la transformación de una nación. Las mañaneras se convirtieron en la dosis de información que muchos mexicanos necesitaban para abrir los ojos. Pero sobre todo, las mañaneras, y con la ayuda de las redes sociales, lograron que esas voces, que son las mismas que se quejan, que solamente opinaban y eran las únicas que tomaban como opinión pública, hoy se vean muy chiquitas y se escuchen muy lejos. Porque la opinión pública estaba centrada solamente en esas voces. La opinión pública aparentemente eran ellos, estos intelectuales, estos expertos con posgrados en el extranjero, pero no conocían al pueblo en lo más mínimo. Entonces, lo que en realidad quieren decir estas voces que se quejan de la mañanera es que le tienen miedo a la mañanera y que lo único que quieren es que desaparezcan para que así se vuelvan a convertir en las únicas voces en ser escuchadas. Pero olvidan que un pueblo informado jamás será vencido. Un abrazo a todos.